...tida en la memoria el reciente episodio, el suceso que costó la vida a policías en la zona de Puenteciño, en el departamento de Concepción. Y es que la marihuana, el cultivo, el narcotráfico, los narcotraficantes probablemente sean casi ya, no se dicen los dueños de la zona, pero predominantemente están y hacen el gran negocio. Parque Nacional Paso Bravo, en la localidad de Sargento Félix López, más conocido como Puenteciño. Este es uno de los puntos donde mayor plantación de marihuana se concentra a nivel Mercosur, lo que ubica a Paraguay como país proveedor exclusivo con un gran mercado que abarca Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. El pasado 24 de abril fueron asesinados a sangre fría por narcos, el subcomisario Eber Espínola, el suboficial mayor Silvio de Jesús Cáceres y el suboficial primero Aristides Ramón Salazar. A partir de allí se realizaron operativos con refuerzos y el diagnóstico sería que la marihuana tomó el control de la localidad por su lugar estratégico. Ellos se instalan los asentamientos y prácticamente destruyen una parte del fondo de la propiedad que ellos, y ahí ellos instalan las plantaciones de marihuana, las prensas y lastimosamente hay que decir una realidad, es algo que mueve la economía en esa zona, de eso se vive y aparte de eso que el crimen organizado se aprovecha de la necesidad de nuestros conciudadanos, le hace plantar marihuana y ellos prácticamente no quieren que la autoridad entre a tener un control real de esa zona. Y es una zona fronteriza, entonces eso es muy fértil la zona para el crimen organizado. Unos 28 mil kilos de marihuana fueron destruidas, pero esta cantidad no sería ni el 10% de todo lo que resta. Según el comisario Osvaldo Ábalos, jefe del departamento antinarcóticos, serían cerca de 500 hectáreas repletas dentro de la reserva natural y alrededores. El Brasil hoy en día es un mercado muy grande, del mayor consumidor de marihuana para lo que se produce acá y el crimen organizado que mueve todo esto de esquema, ellos mueven vía aérea porque también se encontró grandes pistas clandestinas que están dentro del parque donde bajan los que traen la cocaína de la zona norte, Bolivia, Perú, y también ellos mueven vía terrestre, que es la mayor forma de sacar la marihuana de esa zona para llevarla hacia la zona fronteriza, tanto de la zona de Amambay, Canendillú y ahí mismo en Bellavista, o Bellavista que le llaman en Bellavista a la ciudad de enfrente, ellos prácticamente tienen lugares de salida de todos lados del mercado. Asimismo también sospechamos que la marihuana también está siendo llevada desde esa zona a la zona sur de nuestro país para volver a pasar a la Argentina y Uruguay. El 80% de la marihuana que se produce en Paraguay va al mercado brasileño directo a las favelas y las cárceles donde operan facciones criminales según datos del Departamento Antinarcóticos, el resto a los demás países. Se calcula que mueve unos mil millones de dólares anuales solo la marihuana que sale de Paraguay. Disfr Maharaja La FAMpera